¿Qué es el menisco izquierdo? ¿Meniscos? No, menisco, bueno. Si son los meniscos, quizás estás viviendo un conflicto emocional de sentir que sos un mal intermediario en algunas cosas relacionadas con el trabajo, probablemente, en donde no querés ya saber si son los meniscos. Para todo caso, el programa general es su misión. Necesito arrodillarme y no quiero. Por ejemplo, si es en relación con la familia, puede ser con la autoridad, padre, o lo que representa la autoridad para mí. Pero siempre es no quisiera, no quiero arrodillarme frente a esta situación. También puede tener que ver con la espiritualidad, porque está grabado en nuestro inconsciente, el hecho de arrodillarme. Y eso está grabado a fuego también. Puede haber una noción de espiritualidad también. Esa es la autoridad también, por ejemplo. Pero es una sumisión que se está viviendo probablemente en el trabajo que está relacionado con la supervivencia. Por eso tiene que estar en jaque la supervivencia. ¿Te das cuenta? Sumisión. Dolor de rodillas, ¿cuánto parece? No, después de la utilidad física, interés, no parece. Claro. Pero ¿qué pasa? Que está el conflicto, por más que sea la utilidad física. Hay algo. Es muy sutil, ¿eh? ¿Hay algo que está ahí? A ver, ¿cómo estás en la familia? ¿Estás en pareja? ¿Estás casado? Sí, sí, estoy en pareja. Ah, y por... Sí, me di cuenta. Es una característica, este... Cuando habla, digas de... Sí, no, de... Se ríe atrás. Me di cuenta porque... Pero por ahí. Y hay que ver si la pareja tan amada, tan querida, no representa en algún punto la autoridad. ¿Sí? Representa la autoridad. ¿Sabes por qué? Porque te acabas de tocar la cabeza. Porque te tocaste la cabeza. Te tocaste la cabeza, la cabeza representa al padre, la autoridad. Y ella que está al lado, representa inconscientemente a tu padre. Inconscientemente. No digo toda, una gran parte de ella te está haciendo vivir a vos las mismas situaciones que vos vivías con tu padre. O el ánimos de tu madre. Quizás tenés una madre, o tenías una madre autoritaria. ¿Sí? Puede ser. Bueno. ¿Y por qué te tocaste la cabeza entonces en el momento justo que yo te hice? ¿Y por qué se ríe tanto ella? ¿Le paso el micrófono? No, no quiere. Bueno, no importa. Vamos a pasar.